Tapalo con radio en M24 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 Lejos Buceo Invisible en la mañana de Tapalo con Radio La vida pasa lejos, si no me equivoco el nombre de la canción representaba a Buceo Invisible en este caso por Diego Preza y Guillermo Wood bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos bueno, gracias a ustedes por la invitación parte de esto, me imagino que esta canción sonará el 9 de noviembre en el Teatro Solís no quiero presionar la lista de temas no tienen por qué confirmar un espectáculo que se llama Una flor cerrada y que será como ya dije en el Teatro Solís el 9 de noviembre y de eso estaremos hablando un poquito, saben que estábamos hablando en la previa de los sueños de los climas y esto va a tener que ver mucho con la entrevista y con Buceo Invisible porque también es una banda de muchos climas y muchas atmósferas pero ahora me preguntaba si se imaginan los recitales o si se sueñan los recitales antes de que sucedan como los jugadores de fútbol a veces viven en las previas juegan una y mil veces los partidos saliendo bien saliendo mal saliendo más o menos todas las variantes pasa algo de eso con los recitales o no sucede en la música o a ustedes por lo menos creo que no conviene adelantarse mucho digamos sobre todo en cuanto a cómo te vas a sentir o 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 va a resultar todo eso que venís trabajando pero es inevitable y siempre terminás proyectando cosas y pensando y y te asaltan imágenes sin duda lo que hacemos tiene que ver mucho tiene mucho que ver con los sueños con con lo onírico en general y y con los sueños como también sinónimo de proyectos ¿no? este a realizar con lo posible este y y con lo imposible también desde que empezamos siempre ha tenido que ver con eso los sueños están muy relacionados con con la poesía también y para nosotros la poesía es de alguna manera es nuestra identidad también como como grupo como colectivo ¿no? desde 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 hace casi 25 años y y y después hay una cosa práctica que es hay que soñar un poco si vas a poner luces videos y cosas en escena hay que imaginarlo un poco previo para para ensamblarla para que no sea solo onírico hay que bajarlo a a tierra también claro y y en esta en esta cuestión de 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 los climas y del recital eso se como se da en la charla previa este se da a partir de por ejemplo un concepto alguien dice me gustaría que este recital sea turbio o sea asfixiante o sea luminoso ¿desde dónde se parte para decir desde antes de llegar a la bajada a tierra eso de la luz de de lo plástico bueno de la música capaz que capaz que el título ayuda si pones una una sola palabra un solo concepto es como muy direccional ¿no? los sueños y la poesía se se escapan un poco más ¿no? de que sepas a dónde ir y acá una flor cerrada invitaba a distintos caminos ¿no? y no a uno solo derecho si en general cuando trabajamos lo conceptual tratamos de no ceñirnos a un solo concepto digamos o a un solo clima sino que tratar justamente ya desde el nombre del espectáculo y desde el contenido tratar de que se multipliquen los significados que sea lo más amplio posible y de alguna manera también esos el resultado de esos sueños son cosas son los vamos descubriendo en el camino muchas veces no vamos tan directamente hacia bueno queremos generar o provocar determinadas cosas sino que son cosas que también nosotros vamos descubriendo en el proceso ¿y por qué una flor cerrada? ¿qué significa? bueno no lo vamos a decir no, no está bien yo creo justamente es uno de los nombres que invitan a a a elaborar distintas posibilidades la flor cerrada es una flor que es una flor que ya se cerró o una flor que aún no abrió entonces ya a partir de ahí tiene las dos caras claro podemos pensar en distintas cosas tanto a nivel como hablamos hoy conceptual desde las palabras como a nivel visual que para nosotros en estas instancias tocar en el solís digamos con todas las posibilidades técnicas que tenemos digamos es una de las de las cosas que que le damos mucha importancia ¿no? los climas visuales tanto a través de la iluminación de la luz como de 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 algunos relatos visuales también audiovisuales por ahí hay gente dale dale no, no, no si van a ver si va a haber proyecciones si si, si, tal cual si, si este si, nosotros tenemos como hay veces que tocamos en un boliche o tocamos en un y ahí es una manera de presentarnos este pero en estas instancias cuando tocamos en salas que tienen determinados recursos técnicos este ahí es cuando de alguna manera desplegamos todo esto que venimos trabajando hace tantos años ¿no? que es una pata puesta en la en la poesía en la música y otra en en lo visual en amplio ahí va pasemos el limpio eso porque por ahí mucha gente nunca ha estado en un recital de Buceo Invisible o que o se ha encontrado con la música que es como la parte más fácil de encontrarse porque bueno suena la radio uno la pone en un disco pero los recitales son otra cosa porque Buceo Invisible es otra cosa es más que que una banda este ¿cómo describirían el proyecto? no, bueno durante mucho tiempo nos costó mucho definirlo pero pero tampoco es tan misterioso y no no hemos inventado nada tampoco en ese sentido más que nada nos basamos en el deseo de trabajar juntos y eso fue hace muchos años estábamos saliendo de la adolescencia y algunos escribían otros yo qué sé yo estaba componiendo mis primeras canciones Sebastián Vítol ahora vive en Valencia dibujaba entonces bueno ¿qué hacemos para trabajar juntos? ¿cómo hacemos para porque queríamos también tener una excusa para alimentar la amistad y poder vernos siempre digamos y no perder el contacto nos imaginábamos un futuro de adultos en el cual cada uno estaba en la suya y no queríamos eso entonces bueno inventamos esto que es que bueno le buscamos la vuelta para que existieran canciones para que estuviese la poesía y para que estuvieran los dibujos de Sebastián y eso fue en el año 97 y se fue desarrollando mutando muchos cambios pero la esencia esa sí se mantiene hoy con los integrantes que somos que somos ahora en el 2021 y cuando piensan estos recitales grandes hay un ponerse de acuerdo con cosas entre las distintas facetas que van a mostrar como generar esto un marco general de por dónde va a ir el espectáculo cómo se procesa eso son ustedes son 10 7 fijos 2 que se suman a veces pero también no sé si dentro de ellos no está la iluminación además hay iluminación un montón de gente laburando para ese espectáculo sí en general lo que hacemos en una primera instancia es separar los grupos de trabajo que ensaye la banda que se junte un grupo a trabajar lo visual e ir ensamblando de a poco las partes ¿y cómo es ese ensamble? en general me parece que es muy muy ameno es un grupo humano eso amigos me parece que es un aspecto fundamental del grupo y con muchos años trabajando juntos y habiendo ensamblado otras muestras siempre hay una que fue más difícil de ensamblar que recordás que hace más leve no, no no es que la recuerde pero en general no recuerdo nunca conflictos ni fricciones para pero más allá del conflicto la fricción pasa a decir che esto me parece que no cómo hacen esa corrección para no no sé hacer laburo del otro pero uno no está en esa parte hay un tema de confianza y de y de admiración hacia el trabajo del otro o sea somos amigos pero realmente nos gusta lo que hace el otro en sus aspectos digamos entonces es un un espacio en el cual cada uno puede volcar lo que hace y es difícil que alguien trague un poema y que nos parezca que no no sé es como tiene una voz propia que resuena en el grupo igual discutimos está bueno discutir por supuesto digo así como que también se avanza y se transforma hacia otro lado no ni cablar por supuesto usaste la palabra muestra para referirte a esto no ni espectáculo ni show ni nada ustedes la muestra esta es una muestra bueno ahora que que en los últimos años hemos tocado mucho en las cantinas que ahora se están usando en boliches y ese formato más de banda solo más de un grupo de rock y generó que a veces está ese formato y a veces está la muestra grande que era un nombre que usábamos antes y que y que el escenario grande lo permite no sabíamos muy bien cómo llamar a lo que hacíamos en los primeros años entonces bueno salió una muestra que en realidad a veces se confunde con una muestra de artes plásticas pero que no tiene nada que ver con eso pero siempre nos costaba como encontrarnos cómodos en los distintos este que palabra nicho claro de la poesía la poesía a fines de los 90 las lecturas de poesía eran como un ámbito que nosotros no sentíamos parte este tampoco teníamos mucho que ver con el rock and roll que se tocaba en ese momento este a principios de los 2000 como que toda esa explosión del rock uruguayo no tenía mucho que ver con lo que nosotros digamos vibrábamos entonces bueno le encontramos ahí esa cuestión de la muestra como esta las dificultades las dificultades de bajar a lo concreto está todo divino pero en el momento hay que invitar a alguien a algo y hay que poner un nombre exacto si bueno te teníamos ya fue el cumpleaños de todos pero si cuál sería el género de buceo invisible o sea capaz que no lo definen ustedes pero cuando ponen la banda por ejemplo en el solís que te piden como bueno género o esas cosas donde entra bueno justo estamos viviendo una época de cuestionamiento de los géneros también me parece que es interesante discutir digamos las etiquetas en los géneros musicales por lo menos a nosotros nos cuesta un poco porque con buceo hacemos canciones muchas son canciones pero también hay otros desarrollos instrumentales más amplios que no podrían llamarse digamos tradicionalmente canciones que tienen poesía recitada o instrumental como más paisaje sería exactamente tal cual hablaban hoy de climas o de paisajes atmósferas pero también hay canciones derechas y bueno yo creo que de alguna manera la identidad está marcada por esta cuestión del trabajo con la palabra con la poesía que siempre está y que tiene que ver con la esencia de lo que hacemos si no sería otra cosa muy simple y cómo está el desafío de la sala grande ustedes ya han tocado en el solís pero en esto que decías de pasar de la cantina yo la última que los vi fue en la cantina del Villa justamente es un formato en la cantina Sócrates es un formato totalmente distinto qué desafíos le implica esto de llevar ese espectáculo o no pero de generar un espectáculo para el solís sí primero que nada tocar ahí en la cantina Sócrates es un placer siempre pasamos muy bien también en esos en ese ámbito como más reducido y más de más salvaje me gusta mucho pero claro tocar en una sala grande como un escenario grande en el cual también te escuchás de una manera diferente implica los mismos desafíos de siempre en cuanto a que tenés que estar muy ensayado tenés que estar muy concentrado en digamos en toda la estructura del espectáculo si se quiere y probablemente te escuches técnicamente mejor pero pero en realidad los desafíos siempre son los mismos que es bueno poder sumergirte en en eso que estás haciendo y que estás compartiendo yo creo que cuando se logra eso cuando uno uno puede entrar en ese en ese sueño en ese clima en ese paisaje es cuando el objetivo está se cumple cuando se cumple se cierra el sentido digamos se completa el sentido de lo que hacemos y sucede en los dos extremos ¿no? en la cantina del Villa sucedió y puede suceder en Solís inclusive hay integrantes que les gusta más la cantina hay algunos que no incluso si ir a tocar incluso les gusta por ir a seguramente es por eso ahora que me lo nombrás pero no sé yo tiendo a pensar que es más difícil el Solís que no es lo mismo llenar de contenido la cantina que por ahí ustedes también tienen una cosa muy corporal sobre todo cuando cuando recitan hay una hay una presencia física que se transmite muy cercano uno está ahí hay un tipo a dos metros recitando y gritando y en el Solís no sé si eso es bien distinto claro es mucho más delicado más íntimo entonces los detalles que van a sonar en el Solís implican también una es distinto la energía transmitida y regresada o sea en la cantina el rebote es distinto no hay una cosa en silencio claro y también tu energía es distinto y lo ven en la gente que está sentada ahí es bien distinto el público en un teatro es mucho más silencioso y en una cantina en la cantina ya saben han trabajado también en esto de los climas y que también hablamos bastante de películas a ustedes les ha tocado también componer para para películas para aquellos nuevos asesinatos es cierto de Ise Garati y Golpe de Garati y Golpe va una película del dos mil y pico dos mil cinco dos mil siete por ahí nada es ¿cómo fue eso? pienso que en esto de componer climas el cine bueno tiene mucho de eso y la música en el cine tiene eso también creo que han tenido canciones que no han compuesto para cine pero que se han usado en cine que bueno por ahí es distinto pero sobre todo cuando compusieron aquello que no sé exactamente cómo fue como colectivo ¿cómo es eso de generar un clima para otra cosa que está sucediendo? bueno el cine es un digamos sobre todo algunos directores y algunas películas han sido parte fundamental de nuestra formación nuestra formación artística e intelectual hoy nombraron a Michael Landry de Lynch Tarkovsky Bergman yo que sé y etcétera amplios que nos han marcado muchísimo también a la hora de de presentar un una propuesta visual y audiovisual digamos en los espectáculos que hacemos el trabajo me acuerdo ese trabajo fue precioso es un documental muy lindo muy fuerte el de Garat y golpe después otras veces si es cierto Álvaro Huela ha usado alguna canción nuestra Enrique Buquillo también en el Cuarto de Leo en Zanahoria también y es un mundo en el cual nosotros lo lo sentimos muy cercano digamos el mundo del cine este ya te digo nos ha marcado profundamente y a veces reconocen se dan cuenta cuando están creando algo que esto viene de acá ahora yo hablábamos fuera al aire de la película La Flor y este espectáculo de La Flor Cerrada que no están conectados pero por alguna razón a los dos nos pasó lo mismo fue acá hay algo acá hay algo que está pasando y que se está conectando capaz que nada que ver que nunca se buscó o capaz que justo quedó ahí ese acto reconocen a veces esas influencias y dicen no estoy haciendo esto que no tiene que ver con esto seguro en general se pregunta a los músicos qué músicos ha escuchado pero en realidad también te ha influenciado lo que has leído y lo que has mirado quizás de la misma manera como que generalmente miramos los músicos con los músicos y los nene con los nene sí, sí, sí total que también si es una banda que combina lenguajes y disciplinas evidentemente está influenciada por otras cosas y quería preguntarles por la poesía que a mí es algo que me fascina y me parece como inaccesible a veces cómo dialoga la poesía y la música qué va primero cómo es para componer porque no todos los músicos hablan de poesía yo creo que las canciones por lo general son poesía pero no todo el mundo lo ve así cómo es ese momento de la creación sí, son mundos muy a veces parecen paralelos pero que tienen una se interrelacionan profundamente nosotros trabajamos con la palabra de diferentes maneras muchas veces a partir de un poema que presenta alguno de los poetas o alguno de los músicos que también escriben Guillermo y a partir de ahí eso puede venir en un clima con la banda y que se recita arriba ese poema o se puede transformar en una canción o también al revés un clima musical que venimos ensayando o improvisando en uno de los ensayos y que a partir de ahí surja una letra o un poema eso le hemos buscado distintos caminos al final para llegar hay que buscar todos los caminos todo el camino posible tal cual y bueno y también lo audiovisual muchas veces el vínculo es entre un poema y algunas imágenes filmadas por ejemplo Guillermo también trabaja la parte audiovisual Pablo Costanzo Sebastián Santana Sebastián Vítola que son colaboradores gente que está como muy vinculada íntimamente al grupo entonces a partir de ahí pueden surgir cosas con la palabra digamos no necesariamente desde la música pero pero sí hemos buscado estos años de distintas maneras son muy libres por lo que veo para crear como hay una libertad de es nuestro espacio de libertad también son nuestros espacios de libertad y los defendemos como tales tal cual bien queda hecha entonces la invitación para este espectáculo para esta muestra para la muestra la muestra de fin de año la muestra de fin de año defienden ustedes también claro Pilar es el teatro y sabe mucho de muestras yo estoy vivo en una muestra mi vida es una muestra una flor cerrada es el nombre buceo invisible en el teatro Solís 9 de noviembre entradas en Ticantel es un gran defensor de Ticantel es la única página donde finalmente logro sacar una entrada así que vaya ahí está hecha la recomendación muchas gracias por venir Diego Guillermo gracias y nos vamos con una canción no sé si corresponde habíamos hablado de esto o no canción sí por supuesto no una cancioncita no me lo digo Guillermo no agarra la guitarra y digo está capaz que no yo tengo dificultades con la letra de memoria creo que esta me acuerda la que se acuerda en buceo invisible entonces preparándose para este Solís para esta flor cerrada el 9 de noviembre muchas gracias que esa parte de la música tú reparas siempre que el perfume de los tilos tú reparas siempre que la noche de tu pelo y la mirada antes del beso esta mesa en el verano dure para siempre que la luz que cruza el cuarto tú reparas siempre que ese oro en la cerveza tú reparas siempre que lo cierto en esta cama y la piel de otra mañana y mi viaje por tu espalda prepara siempre que la noche de tu pelo y la mirada antes del beso y esta mesa en el verano prepara siempre 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 prepara siempre 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 Oh, 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 oh Prepara siempre, 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 siempre Oh, oh, oh Oh, oh, oh Para siempre, 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 siempre Para siempre 97.9 FM Montevideo 102.5 FM Maldonado Escucha distinto Escucha distinto